muy buenas gente aquí cabeza cono y volvemos una vez más al brook ball que no que soy croyac lo que pasa que me compré el casco el casco y la y el arma lo que pasa que el arma no la puedo llevar porque no tengo los atributos necesarios y no creo que los tenga aunque creo que es como un sable creo que es un sable que tiene vereno rápido o sea el arma que tiene pinta de ser buenísima lo que pasa que no la puedo usar si nos hacemos otro que nos haremos otro personaje porque este juego tiene varios finales y los vamos a hacer luego vamos a ver todos pues me subiré uno que sea de agilidad eso está claro una actividad de otro de arcano vamos a subir unos personajes a punta bala pero está en esta partida no lo puedo llevar no voy a subir los atributos para sólo para poder usar el arma pero si puedo usar esta armadura y la verdad que la voy a llevar porque es que me gusta el casco no mucho me resulta un poco cantoso pero mola y bueno así es que ayer hice una farmeada que lo flipas usé las dos runas estas de de luna que tengo y la verdad que en el haciendo el bosque prohibido de cabo a rabo o sea desde el farol hasta el bosque las sombras de jarman conseguí cerca de 100.000 ecos de sangre con las dos runas puestas o sea merece la pena aparte que tardé unos 20 minutos ni no lleguen para mí que ni llegó en farmeán los matando que todos los bichos de esa zona conseguí más o menos lo justo para conseguir las el casco y el arma que eran unos 110 mil si unos 110 mil por ahí estaba la cosa y en el vídeo anterior que hicimos pues conseguimos la llave de aquí está del distrito de la catedral superior que está en ya juro la ciudad en visita aquí no es con la ciudad invisible la aldea invisible que está aquí en la digamos en la versión cuando tenemos que ir por cojones salen los bichos que salen que tenemos que matar las tierras campanas por ahí donde estaba lo del rayito ahí había un sitio para caerse que nos llevaban a la zona donde podamos que es que me había dejado en el vídeo anterior lo podéis ver que ahí consigamos la llave de la catedral superior y empezamos a hacerla que conseguimos hacer hasta el atajillo y que vamos a hacer hoy pues volver para allá al atajillo que a ver distrito de la catedral superior creo que es esta iglesia del buen cáliz creo que es ese creo que es ese y por allí no sé que habrá la verdad hicimos estuvimos hay mucho tío de estos que suelta como que salta como una especie de sanguijuela que los hijos de puta aparte de quitarte herida te quitan lucidez los muy cabrones encima me pillaron un par de veces no esto no esto no es entonces dónde es un tiempo de carga tonto porque esto no es esto es el viejo jarman yo quiero ir voy a tener que ir por si no que si yo atriba un farol claro si es que soy tonto está el distrito de la catedral es este distrito de la catedral superior joder macho si es que si es que que a la hostia vale y aquí pues abrimos lo que era el portón que nos llevaba directamente al farol y había como unas escaleras que no subí porque tenía mucha sal mucha sangre y y no quería arriesgarme a que hubiese un boss o algo de eso ahora que no tengo que tengo 500 pues sí que subiré a ver qué hay y luego lo malo es que no vamos a tener que enfrentar a 4 lobos 4 no a 5 a 5 lobitos no va a tener que enfrentar y bueno ya todos los bichos pero el atajo está hecho veis aquí por allí detrás están los dos tíos que se pidan yo voy a pasar de ellos también mejoré no sé si lo mejoré en el vídeo anterior creo que sí la espada ahora tenemos el mismo nivel que el hacha exactamente el mismo vamos a matar a Borto muere a Borto muere 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 y creo que le he metido el veneno muere a Borto muere 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 a Borto si creo que le está entrando para esto sí que voy a pillar a gacha ajena porque estoy en los 4 muere muere muy bien me ha pillado el hijo de puta y que me llena es que se llena o sea con que me toque lo pudo dejarlo se llena la barra de frenzy me cago en la hostia punta con el frenzy a estos abortos ya sé que los dejo en paz allí ahora habrá los boss a punta pala pero yo voy a tirar primero voy a hacer el cío ¿esto es un aborto o qué? no es un tío que está ahí muerto voy a subir primero por aquí para ver qué hay que no sé qué hay quiero saberlo ¿qué haces, loco? me tengo cara de vueltan me he gusano de estos o sea me he quedado con la intringulis de saber qué hay en el otro lado pero bueno vamos a mirar un poco este lado a ver qué hay por aquí no sé, no sé qué hay no sé qué hay señores vamos a mirar por aquí no sé qué hay me da miedo esta zona ¿por qué? pues no lo sé y ayer aquí va a ir ya una puerta aquí hay muchos hongos aquí esto está petado de hongos con hongos o plantas que parecen hongos me da miedo tío pero hay que ir vamos a mirar esto primero luego ya volveré por otro lado si llega el caso ahí me he convertido en el cabeza ¿cómo no? hostia esto es un boss para atrás para atrás se quitan un huevo me cago su puta madre para atrás esto no me están ah vale hay uno que sí este es este es vale nos vamos a por ti hijo de puta creo que eres tú oh se ha hecho mayor se ha hecho mayor se ha hecho mayor hijo de puta me quitas me quitas no tú no tú no me pisas no me pises ¿por qué me pisas? te pone nervioso te pone nervioso te pone nervioso no hostia que le tengo una hostia muere muere comunión y trofeo emisario celestial madre pues se me ha matado vos y aquí me puedo tirar pero si me tiramos algo creo vamos a seguir mirando esto bueno comunión comunión que era no me acuerdo comunión creo que la he llevado yo ah viales de sangre o sea uno tres y dos ah no cuatro hombre cuatro ya son cuatro si he estado llevando la runa por tres por cuatro no la vamos a llevar va a ser que sí mira ahí hay un farol le vamos a dar por ahí parece que hay algo no lo sé voy a darle el farol primero vamos a ver qué hay por ahí a mí me extraña porque en el otro lado donde era el orfanato creo que se llamaba aquí no hay nada aquí no hay nada donde era el orfanato había un sitio que yo no abrí había una puerta aquí esto a ver notas a esto le podemos pegar una hostia para lo que parece aquí hay muchos abortos de estos pero no sé si a mirar el primer otro sitio yo creo que sí yo creo que sí vamos a mirar el primer otro sitio porque allí hay una puerta vamos a tener que matar un montón de lobos lo sé y parece que encima lo vamos a tener que matar a todos juntitos incluso porque puede que nos mate está el riesgo está implícito pero lo vamos a matar vamos a matar los lobitos a ver dónde están los putos lobos puedo ir poco a poco fuera 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 quita el punto quita el punto quita el punto fuera fuera que no salgan por dios dónde estáis cabrones ahí está ahí estás ven 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 para acá por aquí no pasas se van para el lado hijos de puta por aquí no pasas ¿no? ven ven uno menos ahora tengo ganas de jiji que hablas quiero coger esto cago en la puta lamento el otro ¿dónde está? ahí se queda pillado ¿no? ven 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 aquí vine 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 perrito 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 guapo vale se queda pillado aquí creo que es la manera más segura de matarlo uy ¿dónde vas? loco loco ven aquí no se va para allá hijo de puta te muera te muera ya hombre lo que hace a uno para matar unos putos lobos de mierda para ver una puerta es para ver una puerta por allí habrá uno a ver si puedo matar a este rápido ¿qué coño? toma la hostia toma la hostia me cago en tus muertos toma la hostia dale coño me cago en dios que me he quedado pillado me he quedado pillado y aquí había otro creo que está por aquí ahí está ahí está ahí está hola lobo anda tu madre anda el isil azul vale vamos a tener que matar a este de aquí ponte ponte al otro el bichito no lo ha matado no lo ha matado yo el bichito si lo mate ahora ya no lo mato es una trampa pues si tengo los cojones voy para allá dale con eso a tu puta madre anda no y me ha pillado me cago en su puta madre a la mierda para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás con eso a tu puta madre anda no joder tío pero al final este tío me va a matar otra vez como odio a este tío estos tíos los odio con toda mi alma a ver como lo hago no joder cada vez ahí perdiendo más pena perdiendo más perdiendo perdiendo más lucidez por un bicho de mierda venga joder y me pilla joder vaya maniscada impresionante al final me mata al final me mata vaya esto es puta madre con eso al final este mierda que me ha pillado le he dado una hostia pero me ha pillado da mucho asco este tío al final me va a matar estoy viendo al final te queda una hostia me va a pillar muérete ya hijo de puta mal que me quede 3000 lo peor que arriba me quedan dos y yo tengo cuatro potis joder para que la puerta no se va este voy a pasar eh, si, si tú pega pues ya ahí no voy espera que hay uno porque por aquí hay otro ahí en el otro lado no, que lo joder no me lo creo yo ya eh yo ya no me lo estoy no me lo creo no puedo creérmelo venga, para atrás para atrás para atrás para atrás para el otro no, y se me viene el otro fuera, fuera de aquí anda, fuera, fuera anda ya anda ya corre joder joder macho que se me han juntado aquí la veis ahí la puerta esa que al final no sé si es una puerta o una ventana me cago la puta estoy viniendo y aquí me estoy arribando a la puta vida al final me van a atar y me van a hacer mi puta gracia aquí encima el cabrón aguanta lo que no está escrito aguanta me voy a ir poco a poco que me voy para que me hubiese pillado el otro venga para atrás no me cago ya estoy muerto estoy muerto adiós señores adiós señores he muerto como un gilipollas bueno no que ya no estoy muerto ya no estoy muerto pero muévete cabrón corre pero me voy a ir me voy a ir porque así no puedo así no puedo estar y todo por eso de ahí que no sé lo que es pero si está tan bien protegido tiene que ser algo cabrala hostia puta me voy no me voy aparte me voy a soñar cazador me voy pero quitando adiós adiós ¿dónde está esto? joder ahora no encuentro la puta salida ahí por ahí venga joder macho como está la cosa joder macho la de lucidez que he perdido con la tontería la de lucidez que he perdido con la puta tontería de ir a ver que hay ahí anda hijo de puta de estos bichos aparte que es que le estaba pegando y me coge le pega una hostia le pega un barrido de esto que en teoría les les diré les bloquea el golpe y nada como si nada me cogía me agarraba me quitaba ahí de todo hijos de puta es que con esto no puedo subir creo que no tengo ni para comprar lo único que me queda de aquí que rabia ¿dónde está esto? aquí pues son 60.000 que rabia me ha dado es que ya lo habéis visto es que no había manera me cogía me cogía porque salía de los cojones a él a ver si aquí hay algo ahí la puta que he perdido que rabia tío que rabia bueno pues voy a volver voy a volver pero voy a ir al farol nuevo o sea distrito de la cadera superior jardines lo perfecto y allí pues yo que sé ya volveré cuando me haya tranquilizado porque es que me ha puesto de los nervios y encima ahora me lo tenía que limpiar otra vez todo desde el principio ya volveré ya volveré porque encima si es que me parece que no es nada parece que es una puta ventana lo tenía que haber mirado cuando estaba ahí vale por aquí aquí hay un puto aborto vale aborto aquí hay un objeto una llama del más allá esto tiene pinta de ser un hechizo de estos vamos a mirarlo si crea una pequeña explosión estelar vamos a leerlo uno de los ritos secretos del coro hace mucho la iglesia de la sanación usaba zantanmas para alcanzar un plano elevado de la oscuridad pero no lograron ponerse en contacto con los colos con fines exteriores del cosmos el rito no tuvo éxito pero generó una pequeña estrella explosiva el coro es parte importante del arsenal del coro a veces el fracaso agudiza el ingenio vale pero esto nos pide 40 vamos esto tiene que ser la puta polla 40 de de arcano y usa 8 balas de mercurio casi nada a ver esto usa 1 lo de enrietas esto tiene que ser pero la de hostia y esto que tampoco lo puedo usar son 3 también y esto 6 esto tampoco me lo he leído a ver no, sí me lo he leído vale vamos a seguir y abajo es que no sé qué hostia creo que sé hostia hijo de puta que susto más dao aquí está el que tira hechizos me cago en sus muertos vale eso a tu madre anda a tu madre putos bichos vale por aquí creo que voy a lo de la campana que no puedo llegar a la campana ya pero esto no es si no será el altar donde matamos a a la a la a la vicaria ¿no? creo que sí sí eso será el altar ahí en teoría hay un farol no lo veo coña ahí está el farol ah mira vale bueno me queda otra cosa en el ascensor bueno tenemos potis de sobra no bueno esto por si acaso pausarlo claro y a ver a ver dónde vamos hay abortos morir abortos le gala a tu madre anda le gale con eso tu madre bueno que tu madre no sé si es eso de allí que lo he visto o sea eso tiene pinta de vos algo acabo de matar a uno al tal de la desesperación acabamos de matar a uno y me viene otro bueno este este boss tiene la pinta de ser el típico boss de ponerse a su espalda y y darle oye con alma es que ya me habría hecho algo oye poco a poco por mancho dónde está la cola de esto es el principio que es el final no tengo ni idea vale creo que esto es el final voy a poner esto una mala y hasta que cargó otro no he hecho nada como mete como mete a ver como yo hago esto a ver como yo hago esto no le he pegado todavía y él me ha pegado una hostia oh joder no me va a matar me va a matar que no es joder como tengo ya ajal a ver como á No Ahora tu puta madre Llaman a la mesa y me están llamando al teléfono Ahora, ahora, ahora Dale, dale Ahora encima me están llamando al teléfono los cabrones Mira lo que le he quitado Mira lo que le he quitado Mira lo que le he quitado Mira, que es eso No le he quitado una mierda Joder Dale con eso de puta madre Amiga No le he dado No, 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 que me ha quitado una milla Estoy muerto señores Porque encima me mete Joder Ah no Si Estoy muerto Y como mato yo eso bueno gente ya estamos aquí encima tengo un amiguito que acaba de entrar hola amigo dónde estás amigo te voy a decir hola vamos a intentarlo vamos a intentarlo venga vamos del che casi no tengo menos potis de la que debería este va de prisa oh este es eso de donde coño lo ha conseguido tío va a dar una hostia a ver si puedo vaya hostia mano yo siempre lo voy a estar intentando buscar la espalda va a usar esto va bien vete a por él vete a por él el rayo le hace daño señores el rayo le hace daño el rayo le hace daño fuera 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 vamos a poti Carga tu puta madre Carga tu puta madre Uh, hasta el gol Para atrás, para atrás Se ha puesto loca, se ha puesto loca señores Venga que ya, ya casi está Está por él No, 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 me ha pillado No, no, me ha pillado No sé qué coño está haciendo ahora No, espera, para atrás, para atrás Cúrate, cúrate, cúrate No, no, no queda nada Vale Gracias tío Es una pena que hayas muerto Es una pena que hayas muerto Lo siento El gran Cadiz de Isis me nos ha dado Bien Y Cadiz de Isis Muy bien, dos trofeitos Bueno, necesita ayuda Pero lo hemos conseguido Vamos a hacer Mi nuevo Mi nueva Mi nuevo Mi nuevo gesto Este sí que es el de Cristiano Ronaldo Vale, vamos a tocar la campana Antes que nada Lo malo es que he perdido las almas de antes Porque no sé qué pasa Que cuando sales del juego Porque no me dejaba usar la campana Y he dicho Pues salgo del juego y vuelvo a entrar Para ver si era algún problema de esos Pero no Se ve que No sé si era el problema ese Pero Se ve que cuando sales del juego Vuelves a entrar Las almas se pierden No sé por qué Para mí que es un fallo ¿Inspeccionar esto? ¿Esto qué es? Ofecer carne a Lactar A la carne de la reina O sea, la Fred El tipo corre al revés En este trozo de carne ¿Qué? ¿Eh? ¿Inspección otra vez? No sé nada No sé nada Vale ¿Qué? ¿Sabes lo que es? Ten cuidado con pesadillas Recuerda el sangre vil Ah, va Ya sé lo que ha pasado ¿Os acordáis de la reina Que la mató El Alfred Pues creo que Ha resucitado Bueno, hemos matado a este boss Con ayuda Es una pena Este boss Hombre Si Iba buscando la espalda Y esto Lo que pasa Que si solo se centra en nosotros Es muy Es complicadete Porque es muy rápido Y quita mucho Pues este Hacerlo con compañeros Viene muy bien Todos los bosses Vienen bien Hacerlo con compañeros Son mucho más fáciles Bueno, vamos a ir A suño cazador Son mucho más fáciles Si lo haces con compañeros Está clarísimo Pero Este En especial En especial Porque ya lo digo Quita mucho Tiene ataques muy amplios Y si A no ser que no se esté centrando Solo en ti Te da de hostias Pero a punta para Esta no está aquí Pero que creo Creo que cuando no está aquí Está aquí en la tumba Que hay aquí Voy a hablar con ella A ver Bienvenido a casa Querido cazador ¿Qué es lo que desee? Habrá contigo Querido cazador Me dice lo mismo Vale Pues vamos a ver Si puedo canalizar Creo que no Cuarenta y Pues quiero subir un punto Que sea Tengo sangre No Pues voy a vender algo Para llegar a los Cuarenta y Dos mil Por ahí A ver ¿Qué podemos vender? No Vended Loco Mira Los sedantes Yo no sé ni para qué valen Yo los voy a vender Elisil de broma También Venga Aparte Tengo guardados Cortes de sangre Que también Venga Pues mira Ya tengo lo suficiente Porque quiero subir un puntito Porque no quiero irme A A A la zona nueva Sin haber hecho Sin haber subido Sin haber gastado las almas Porque si me matan Me cabrearé Y Mal Bienvenido a casa Querido cazador ¿Qué es lo Muy bien Déjame acercar De calles Y qué punto subimos Creo que voy a subir De fuerza Porque no me voy a subir Este también me sube El daño con arma Además Me sube Me sube más El arma con la espada Así subo esto Así es que analizo Las armas Las armas Está claro Y el arcano Vale Pues no Voy a subir fuerza Me ha tomado por culo Venga Fuerza El próximo punto será Para aguante Que ya Ya me empieza a pedir Vale Adiós Hemos gastado Los puntitos Bueno Tengo que vender un poco Si no me hubiesen matado Bueno Si hubiese conseguido Recuperar las almas Mejor dicho Pues Hubiese sido mejor Pero bueno Da igual Vamos a dejar este vídeo aquí Espero que os haya gustado Y hemos matado dos bosses Con la tontería Hemos matado Los dos bosses De la Gran catedral superior En uno Necesita ayuda Pero bueno Es lo que Como siempre digo Es una de las cosas Que tiene buena el juego La cooperación En los bosses Y bueno En los bosses Y lo que no son bosses También podía pedirlo Tocar la campana Para ver si se me metiese Alguien por ahí Matando bichos Y hacer la zona Con alguien Es una cosa Es una acción Y Lo dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle like Si queréis Suscribiros Si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si os ha gustado Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima Deu